En el video apreciamos a bomberos voluntarios haciendo una atención prehospitalaria de un paciente. Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud estableció unos protocolos para este tipo de atenciones, por eso vemos que bomberos llevan una cámara de aislamiento que corresponde a una medida de bioseguridad dispuesta en este protocolo. Hacemos el llamado a la gente y a la comunidad en general a evitar este tipo de comentarios, este tipo de publicaciones, ya que nosotros como Alcaldía Distrital seguimos trabajando en la bosque activa del virus, ampliando los cercos epidemiológicos y necesitamos que la comunidad nos colabore, nos apoye. Por eso el llamado es a respetar el aislamiento preventivo obligatorio, hacer el lavado de manos y a respetar los días de pico y cédula asignados por la Alcaldía Distrital. Se atiende y se traslada a un menor de 13 años, quien presentó emesis, más malestar general, episodio convulsivo interrogado, paciente en estado post-ital, paciente que es regulado por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias adscrito a la Secretaría de Salud y es llevado por personal del Cuerpo de Bomberos hacia centro asistencial.